Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Qué gusto saludarle esta mañana y este amigo dice que le tocaba volar de Río de Janeiro A un lugar que se llama Cascabel y sabe, dice que se subió al avión un ATR, aviones de hélice Y que salieron a las 9 de la mañana y deberían de llegar a las 11 al lugar de destino Dice que iba volando y en eso empezó a sentir turbulencia y empezó a ver que del lado derecho Donde va la hélice estalló y salió un gran fuego Y entonces se asustaron, la cosa se puso tensa, él quería avisarle a la familia Él dijo aquí saber si la vamos a librar, siguió pasando el tiempo, ya tenían que aterrizar Y le dijeron miren no vamos a aterrizar hasta que nos despejen la pista Y él dice que miraba y la pista estaba despejada Y entonces dijo aquí algo anda muy mal Y él sabía que pues no era normal que pasara eso Seguían volando, dice que el que iba a la par de él agarraba su computador así Que era compañero él y agarraba su computador así fuerte Y él le preguntó y por qué agarras tu computador así Es que aquí llevo toda mi información Y entonces dice que seguían volando Y entonces él en su aflicción Y dijo cómo me comunico con la familia Él dijo en estos momentos no sé si vamos a lograr salir de esta Cómo me comunico con la familia Cómo les hago llegar esta información Entonces entró a su teléfono Mandó un correo y dijo Salí a las nueve No hemos aterrizado Tengo que llegar a tal lugar Pero no sé si lleguemos Y les mandó el mensaje Siguió volando y en eso el piloto dijo vamos a aterrizar Aterrizaron, aterrizaron gracias a Dios sin novedad Aterrizaron bien Se bajó rápido, agarró el teléfono y mandó un whatsapp Ya no hagan caso al correo Aquí estoy bien Porque sabe una cosa En los momentos de crisis En esos momentos donde usted quiere comunicarse O donde las personas están esperando que usted se comunique Y no lograr hacer eso realmente trae aflicción a nuestro corazón Hoy en día con la tecnología es muy fácil ahora comunicarnos Pero en momentos a veces se nos acaba la batería del celular Se nos pierde la señal y no logramos comunicarnos Yo no sé si le ha pasado después de un buen temblor Usted quiere llamar a su familia para ver cómo está Y las líneas ocupadas O si se recuerda cómo fue el terremoto Muchas personas querían comunicarse y no podían comunicarse Tenían que salir y moverse E ir a ver cómo estaban las otras personas En momentos de crisis No tener esa comunicación complica la situación Complica la situación Y sabe, la carta que hemos estado estudiando La carta a los filipenses Es un momento difíciles o difícil para ambas partes Es decir, Pablo que está escribiendo la carta Y los filipenses que van en algún momento a recibir la carta Ellos habían perdido comunicación Y recuérdese que lo que hemos visto es que Pablo está preso Y lo que hemos visto es que en ese momento Le llegaban las noticias a Pablo De lo que había o de lo que estaba pasando en las iglesias Y por eso él empieza a escribir las cartas Por eso escribe la carta a los corintios La carta a los gálatas Porque él solo oye las noticias Y la carta a los filipenses está en un momento Donde la comunicación está pausada Donde ambos están preocupados Usted sabe que los filipenses le mandaron Una ofrenda con Epafrodito A Pablo Y los filipenses querían saber cómo estaba Pablo Los filipenses mandan a Epafrodito Y lo único que se enteran O la noticia que se enteran Es de que Epafrodito estaba enfermo Entonces por un lado los filipenses Están con la comunicación a medias Y están preocupados Y dicen cómo está Epafrodito Pero Pablo por el otro lado Está preso Tiene la angustia De los filipenses Y quiere saber Cómo están los filipenses Y algo describe Pablo En esta carta Seguimos viendo la carta a los filipenses Y quiero que me acompañe a filipenses Capítulo 2 Versículo 19 Filipenses capítulo 2 Versículo 19 Espero en el Señor Jesús Enviarles pronto a Timoteo Para que también yo cobre ánimo Al recibir noticias de ustedes No tengo a nadie más que Como él Se preocupe de veras Por el bienestar de ustedes Pues todos los demás Buscan sus propios intereses Y no los de Jesucristo Pero ustedes conocen bien La interesa de carácter de Timoteo Que ha servido conmigo En la obra del Evangelio Como un hijo junto a su padre Así que espero Enviárselo tan pronto Como se aclaren mis asuntos Y confío en el Señor Que yo mismo Iré Pronto Vemos En estos pasajes Pablo tenía Dos colaboradores Y aparece el primero en escena Que es Timoteo Espero en el Señor En el Señor Jesucristo Enviarles pronto a Timoteo Y cuando encontramos Estas palabras Espero en el Señor Pablo nos enseña Constantemente en sus cartas Que Pablo tenía La voluntad de hacer algo Pero siempre sabía Que era si Dios quería O si Dios no quería Él sabía Él tal vez tenía El deseo De enviarles pronto a Timoteo Pero él sabía Y confío en el Señor Eso lo que quiere decir Es que Si Dios quiere Que así sea Así será Él ponía primero a Dios Quiero que mire Primera de Corintios Capítulo 4 Versículo 19 Es otro ejemplo Donde Pablo Pone primero A Dios Versículo 18 Dice Ahora bien Algunos de ustedes Han vuelto Se han vuelto presuntuosos Pensando que no iré A verlos Versículo 19 Lo cierto es Que si Dios Quiere Iré a visitarlos Muy pronto Y ya veremos No sólo Cómo hablan Sino cuánto poder Tienen Esos Presumidos Si Dios Quiere Pablo cuando dice Aquí Espero en el Señor Jesús enviarles pronto Y en esa carta A los Corintios Pablo lo que está diciendo Que yo quiero esto Pero si Dios Quiere Siempre en nuestras vidas Tiene que estar ese Si Dios Quiere Porque muchas veces Nos empecinamos En nuestra voluntad Pero es si Dios Quiere Espero en el Señor Jesús enviarles pronto A Timoteo Para que también Yo cobre ánimo Al recibir noticias De ustedes Ok Aquí está la parte Donde Pablo Quería saber Cómo estaban los filipenses Él estaba preocupado Por los filipenses Se recuerda Que hemos estudiado En los fines de semana Anteriores Que había una relación Muy estrecha Entre Pablo Y los filipenses Mis queridos hermanos Mis amados Entonces yo quiero Enviarles a Timoteo Para cobrar Ánimo Para saber Cómo estaban Y encontramos Cómo describe Pablo A Timoteo Versículo 20 No tengo a nadie más Que como él Se preocupe de veras Por el bienestar De ustedes Pues todos los demás Buscan sus propios intereses No los de Jesucristo Pero ustedes conocen bien La interesa de carácter De Timoteo Que ha servido conmigo En la obra Del evangelio Como un hijo Junto a su padre Así que Espero enviárselo Tan pronto Como se aclaren Mis asuntos Yo confío en el Señor Que yo mismo Iré pronto Ok Pablo quería enviar a Timoteo Hasta que se aclaren Mis asuntos A qué asuntos Se está refiriendo Pablo Es Él está preso Recuérdese Y está Con la incertidumbre De que salga libre O de que Quede preso De que muera preso Y Pablo Está diciendo No importa Cuál sea el asunto Media vez Se aclaren Mis asuntos Podré tal vez Irlo a saber Si Dios Quiere Había una incertidumbre Pablo no sabía Y él tenía En mente Él estaba Consciente De que podía Quedar libre Como no podía Quedar libre Y describe a Timoteo Con tres características Porque él Verdaderamente Se preocupa Por ustedes No como los demás Que buscan Sus propios intereses Se recuerda Que hemos estudiado También que Pablo Ahí en un momento Dice Es que algunos Predican Por sus propios intereses Y otros Y otros predican Por amor Habían algunas Firmitas Ahí en los Filipenses Y Pablo Les dice Ok Él Se preocupa Verdaderamente Por ustedes Pablo Sabe que Timoteo Tenía el interés Por los demás No como otros Habían otros Que no estaban Interesados En los demás Timoteo Si Porque Timoteo Se interesa Verdaderamente Por ustedes La segunda característica Que Pablo Escribe de Timoteo Es que tiene Una interesa De carácter Nunca pierda de vista Que Timoteo Es un joven Es un joven Prominente Es un joven Que está haciendo Las cosas bien Es un joven Que Pablo Le echa el ojo Y dice Este es un buen Discípulo Timoteo Era hijo De padre griego Y de madre judía Y Timoteo Dice Tiene interesa De carácter Ustedes saben bien Su interesa De carácter Lo que quería decir Pablo con esto Es que Ya habían visto Como se había Desenvuelto Timoteo Como había hecho Ya algunas cosas Usted se recuerda Que luego Pablo Le escribe unas cartas A Timoteo Primera y segunda Carta a Timoteo Y le dicen Ninguno tenga En poco tu juventud Era un joven Que estaba Con liderazgo Y esas cartas Es para que Timoteo Ejerza Ese liderazgo En algunas iglesias Interesa De carácter Y la tercera Característica Que Pablo Describe De Timoteo Es que Ha servido Conmigo Como un hijo Junto a su padre Y cuando Encontramos Esa relación Hay que ponerle Mucha atención Porque Usted tiene un hijo Y usted le quiere Poner a hacer cosas Usted tiene cierta Autoridad Y hay confianza Y usted viene Y le dice al hijo Me vas a ayudar A poner esto Me vas a ayudar A hacer estas cosas En la casa Me vas a hacer Este mandado Y usted va ahí En ese proceso Y es un proceso Entre el padre Y el hijo Donde le enseña Al hijo Cómo hacer las cosas El sueño De nuestros padres Es que ellos Puedan llegar A ser independientes Que ellos puedan Convertirse En personas Que vayan Y hagan Las cosas La relación Que Pablo Tenía con Timoteo Era una relación Estrecha Como un hijo Con su padre Que Pablo Le empezó A enseñar Cómo debía De evangelizar Cómo debía De discipular Cómo debía De predicar El evangelio Entré a este Lugar Este negocio Y Me llamó La atención Que estaban Los dos hijos De los dos dueños O del dueño Los dos hijos Del dueño Atendiendo El negocio Con todos Los otros Trabajadores Uniformados Igual que los otros Trabajadores Facturando Y ellos tal vez Pudieran estar En otra posición Pero sabe una cosa Hay una relación Entre un padre Y un hijo Donde le empieza A enseñar Y tiene que Conocer Todo Lo que el padre Al hijo Le está enseñando En este caso Del negocio Hay una relación Entre padre E hijo Donde hay un aprendizaje Donde hay una relación De enseñanza Donde digo Ok Así se hacen las cosas Y el hijo Aprende Entonces Pablo le dije Ha servido Las palabras del corazón De Pablo son Cuando usted Como padre Dice Bueno mi hijo Ha servido Conmigo Ha trabajado Conmigo Ha aprendido Esto Y usted puede decir Ok mi hijo Ya puede dedicarse Al negocio Ya puede dedicarse A lo que yo le enseñé A hacer Esa satisfacción De Pablo Se desborda Y dice Porque ha servido Como un hijo Junto A su padre Tres características Porque el si se preocupaba Por los demás Porque el tenía Interés De carácter Y porque ha servido Junto a su padre Tres características Pero no solo Encontramos A Timoteo Como colaborador De Pablo El siguiente colaborador Que aparece en escena Versículo 25 Ahora Bien Creo que es necesario Enviarles de vuelta A Epafrodito Mi hermano Colaborador Y compañero De lucha A quien ustedes Han enviado Para atenderme En mis necesidades Aparece El otro en escena Que es Epafrodito Que él fue el que Llevó la ofrenda Y describe Pablo a Epafrodito Mi hermano Mi colaborador Compañero de lucha A quien ustedes Han enviado Para atenderme En mis necesidades Mi hermano Hay una Relación ahí Entre Pablo Y Epafrodito También Colaborador Fiel colaborador Epafrodito Era constante Fiel colaborador Me habla de Constancia Un compañero En la lucha Epafrodito Había sufrido Las penas Son las consecuencias De predicar el evangelio Con Pablo Y no solo eso Había sido obediente Le habían dicho Ok Epafrodito Tienes que ir A ver a Pablo Y eso significaba Caminar mucho Era un obediente Ciervo Epafrodito Obedeció Las Instrucciones Que le dieron Y le dijeron Ve a buscar a Pablo Llevale la ofrenda A Pablo Y entonces Ahí camina Epafrodito Todo lo que tuvo Que caminar Cuatro características Encontramos también En Epafrodito Es un hermano Es un fiel colaborador Compañero en la lucha Y obedecía Humildemente Lo que le decía Y Pablo sigue hablando De Epafrodito Versículo Veintiséis Él los extraña Mucho a todos Y está afligido Porque ustedes Se enteraron De que estaba Enfermo En efecto Estuvo enfermo Y al borde De la muerte Pero Dios Se compadeció De él Y no solo De él Sino también De mí Para no añadir Tristeza A mi tristeza Versículo Veintiocho Así que lo envío Urgentemente Para que Al verlo De nuevo Ustedes Se alegren Y yo Esté Menos Preocupado Epafrodito Los extrañaba A ellos Y estaba Preocupado Imagínense Este cuadro Él estaba Preocupado Porque los otros Estaban preocupados Todo el mundo Estaban preocupados Aquí por todos Todo el mundo Se estaba haciendo A un lado Y estaba diciendo A mí me preocupan Los filipenses Porque ellos Están preocupados De que yo estoy enfermo Casi me muero Es cierto Pero ya estoy bien Necesito irles A contar Necesito irlos A tranquilizar Pablo les dice Recibanlos Recuerde que Pablo Está escribiendo Esta carta Nosotros la estamos Leyendo Y ellos No la reciben Pablo está pensando Está escribiendo La carta Está pensando En todo Lo que Les está diciendo Y en medio De la carta Les dice Ok Todos estamos Preocupados Por ustedes Quería mandarles A Timoteo Pero me es necesario Mandarles primero A Epafrodito Y Epafrodito Lleva esta carta Así que lo envío Urgentemente Para que al verlo De nuevo Ustedes se alegren Y yo esté menos Preocupado Versículo 29 Recibanlo en el Señor Con toda alegría Y honren A los que son Como él Porque estuvo A punto de morir Por la obra de Cristo Arriesgando la vida Para suplir El servicio Que ustedes No podían Prestarme Epafrodito En medio De lo que estaba haciendo Estuvo a punto De dar La vida Estuvo a punto De morir En ese viaje Pablo Describe a Timoteo Y escribe a Epafrodito La pregunta Que yo le quiero Dejar hoy A ustedes ¿Cómo Nos describen Aquí en la iglesia? ¿Cómo lo describen Los que lo conocen? ¿Cómo me describen Los que me conocen? ¿Cómo lo describen En su trabajo? ¿Cómo lo describen En su familia? ¿Cómo lo describen Aquí en la frater? Esa es la pregunta Y Con todo lo que hemos visto Sabe Nosotros tenemos que ser Como Epafroditos Y como Timoteos Tenemos que ser Como ellos Tenemos que ser Más Como ellos Y tenemos que aprender Esas características Que vimos Hoy en ellos Y aplicarlas A nuestra vida Pablo Hemos aprendido Mucho acerca Del apóstol Pablo Pero en medio De su carta Ahí dicen Podemos aprender De dos personajes más De dos colaboradores más Timoteo Porque él Porque él Verdaderamente Se preocupa Por los demás ¿Sabe? Una de las cosas Que tenemos que aprender A hacer Y hacer constantemente Es realmente Verdaderamente A preocuparnos Por los demás ¿Cuánto se preocupa Usted por los demás? Y porque el ser humano El problema Con el ser humano Es que tiende A preocuparse Más por sí mismo Que por los demás Está más preocupado En resolver sus asuntos De ver cómo ayudamos A los demás A resolver los asuntos Seamos como Timoteo Que verdaderamente Nos preocupemos Por los demás ¿Sabe? Cuando doy Consejería matrimonial O cuando estoy hablando De algún tema Matrimonial Yo les digo Miren la cosa Sería bien fácil En el matrimonio El problema Es que estamos Preocupados En nuestros asuntos Y esperando Que la persona Otra cambie Cuando deberíamos De estar más preocupados En los asuntos De la otra persona Y viendo que tengo Que cambiar yo Usted ha oído Ese refrán Lo tuyo Es mío Y lo mío Es Mío Porque estamos Centrados En nosotros Y nuestro egoísmo Siempre quiere aflorar Pero Timoteo No estaba preocupado Por él Los demás Estaban preocupados Por sus propios Intereses Dice Pablo Pero Timoteo Estaba preocupado Verdaderamente Por los intereses De los otros Interésese Por los demás Interésese Por los demás Si usted mira Que está pasando Por un problema Tiene un hijo enfermo Una hija enferma Pregúntele constantemente Interésese Por los demás Interésese Por los demás El problema El problema Es que muchas veces Queremos buscar Nuestra gloria O la vanagloria O nuestra vanagloria Queremos Nuestros Propios méritos O cualidades O queremos Nosotros Sobresalir Cuando tenemos Que entender Que debemos De darle la gloria Al padre La segunda característica Que debemos De aprender Y aplicar En nuestras vidas Es que No solo No solo Debemos preocuparnos Por los demás Sino que tenemos Que ser como Timoteo Que sirvió Como un hijo Junto A su padre ¿Sabe cuál es Uno de los problemas Que las iglesias Estamos viviendo? Es que la gente Está yendo a las iglesias O en las iglesias Estamos esperando Un puesto Es que cuando yo Llegue A ser El tal Coordinador Cuando yo llegue A ser el jefe De tal Ministerio Pablo y Timoteo Me enseñan A mí Una relación Donde no importa El puesto Donde yo No tengo Que estar Preocupado Por Alcanzar Un puesto O por Llegar A algo Hay muchas Personas Que se han ido En la frater Donde Dicen Es que yo Ya Topé Yo ya No puedo Crecer Más ¿Sabe una cosa? El crecimiento No está dado Por el puesto Que usted tenga El crecimiento Está dado Por cuánto Busca usted A Dios Ahí está El crecimiento El crecimiento No está En qué puesto Usted alcanza O cómo va Subiendo El crecimiento Está en cómo Usted Busca a Dios Y cómo ama A Dios Por eso hace Algunos años Más o menos 15 años Se cambió Las estructuras De las células Si usted Es de esa época Cuando las células No son como ahora Sino que Venía y un líder De células Multiplicaba Sus células Y se convertía En supervisor De sector Luego Crecían Sus células En su sector Y se convertía En supervisor De zona Luego Crecían Las células En su zona Y se convertía En supervisor De área Pero esto Era un crecimiento Donde decía Yo voy creciendo Para subir A partir de más o menos 15 años Cambiamos Cómo funcionan Las células Y cómo es La estructura De las células Donde ahora Usted no crece Para arriba Sino que usted Crece para abajo ¿Cómo? Es decir Usted está En su célula Usted es líder De célula Usted está Multiplicando Su liderazgo Está formando Líderes Y en eso Un par de líderes Dicen por ahí Estamos listos Para ir a multiplicar Nuestra célula Listos Y se van Y estructuralmente Quedan en una posición Donde estos líderes Le siguen dando Atención Espiritual A estos líderes A estos otros Nuevos líderes Y entonces Van creciendo Para abajo Y sabe Eso es lo que Pablo con Timoteo Nos están enseñando Porque nosotros Tenemos que preocuparnos En crecer Para abajo Es decir Consagrarnos Más a Dios El punto No es que puesto Sino mi consagración A Dios Tiene que crecer Cada día más Y tengo que formar Discípulos Si usted Cursó la facultad De la fe Y liderazgo Aprendió Las cuatro C's ¿Se acuerda? Convertir Conservar Capacitar Y Comisionar Alguien por ahí Agregó La cinco Que es Comer Y entonces Usted viene Y Convertimos En los servicios Y luego Conservamos En las células En la facultad De la fe Y liderazgo Capacitamos En la facultad De la fe Y liderazgo Y luego Los comisionamos Salen a servir En un ministerio O en una célula O en ambas Porque eso es lo que Estamos haciendo ¿Sabe? Eso es lo que nos está enseñando Pablo con Timoteo Como un padre Con su hijo Usted tiene muchos Hijos espirituales Que debe de cuidar Aquí no se trata De qué posición tengo No Se trata de cuántos Hijos espirituales Puedo cuidar A cuántos Puedo ayudar Usted va a una célula Estoy seguro Que ahí hay Dos, tres, cuatro Personas Que usted puede ayudar Para convertirse En padre espiritual De ellos La facultad De la fe Y liderazgo Estamos terminando De la cambiar Completamente A que estén Mesas ¿Por qué? Porque ahí Los dos maestros O las dos personas Encargadas de la mesa Lo que están haciendo Es formando Padre e hijos Espirituales ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me estoy dando A explicar? Lo que nosotros Tenemos que hacer Es crecer En el evangelio Es decir Formar Más discípulos Eso fue lo que Pablo hizo Formó discípulos Recientemente Leí La historia Se la quiero leer hoy De Dayani Dayani empezó a trabajar En la frater Hace cinco años Aproximadamente Como encargado De medios Su esposa Es salvadoreña Vinieron del Salvador Aquí a Guate Buscaron iglesia Vinieron a la frater Y se quedaron En la frater Pero quiero que oiga La historia de él Al poco tiempo De asistir A la frater Nos quisimos Involucrar En una célula Y nos involucraron En una cerca De la casa Donde vivíamos De la de Francisco Bienvenidos Bienvenidos de El Salvador Prácticamente Sin conocer a nadie Los Corado Nos hicieron sentir Como familia A medida que pasaban Las semanas Nuestra amistad Crecía Junto con La de otros Miembros De la célula Ahora ya teníamos A quien saludar En la iglesia No nos sentíamos Solos Ni extranjeros Mucho menos Desconocidos Aunque llegábamos Caminando a la célula Paco Corado Muchas veces Nos llevó De regreso A la casa Para que no Tuviéramos Que caminar Más que nuestros Lires de célula Fueron nuestros Primeros amigos En Guatemala Cuando de ser cuatro Pasamos a cinco Allí estuvieron Los Corado Cuando nos cambiamos De casa Los Corado Nos ayudaron Prestándonos su pick up Para llevar las cosas Al tiempo Cuando Dios Lo dispuso Multiplicar O multiplicarnos Esa célula Mi esposa Y yo Nos volvimos Lires Y anfitriones De una nueva Célula Ahora servimos En diferentes Ministerios Pero el ejemplo De los Corado Sigue vigente En nuestra vida De los Corado Aprendí a recibir Con amor A quien llegue A mi casa A dar más De lo que le piden Los Corado Marcaron nuestra vida Para siempre Con su amistad Genuina Con su humildad Y con su ejemplo De perseverancia Sabe Sabe yo pudiera Pasar horas Contándole historias De células De maestros De la facultad De la fe Y de liderazgo De servidores De voluntarios Que han hecho Esto De criar A un hijo Espiritual Sigámoslo Haciendo Necesitamos Ser como Epafrodito Para los demás En la familia De Dios Seamos como Hermanos Fieles Colaboradores Compañeros De lucha Y dispuestos A obedecer Las órdenes De nuestra Autoridad Como lo hizo Llevando la ofrenda Y pagando Incluso El precio Casi de la muerte Al prestar Este servicio A Pablo Aprendemos Entonces Que tenemos Que preocuparnos Por los demás Que tenemos Que tener Una relación De padre A hijo Que tenemos Que formar Hijos espirituales Pero aprendemos También como Epafrodito A ser un Fiel Colaborador Siga siendo Un fiel Colaborador Si usted sirve En un ministerio Siga sirviendo Fielmente Siga sirviendo Fielmente Como un Fiel Colaborador Como un Compañero De la lucha Si usted aún No sirve En un ministerio Métase A servir Métase A servir Porque necesitamos Ser fieles Colaboradores Guatemala Necesita Que seamos Fieles Colaboradores Hay mucha gente Allá afuera Que está pidiendo A gritos Que le presentemos El evangelio Sigamos siendo Fieles Colaboradores Siga adelante Siga adelante Como Epafrodito Vivió momentos Difíciles Hasta casi Pierde la muerte La vida Casi muere Seamos como Epafrodito La gente Allá afuera Está esperando Que les prediquemos A Jesucristo No nos preocupemos Por nosotros No Nos desgastemos Por nuestros intereses Preocupemos Por los intereses De los demás Preocúpese Por los demás Forme hijos Espirituales Dedíquese A hijos Espirituales Piense En dos Tres Cuatro Personas Tal vez Usted era Apasionado Con esto Pero ha perdido La pasión Hoy pídale A Dios Que retome Esa pasión En su corazón Preocúpese Por tres Cuatro Cinco Seis Personas Y sea Un fiel Colaborador Fiel En la lucha Compañero De lucha Porque hay mucho Por hacer Yo le voy a invitar A que se ponga De pie Señor hoy Estamos delante De ti Ayúdanos A ver esa necesidad En los demás Señor Hoy no negamos A nosotros Dígale Dios Aquí está Mi vida Para negarme Yo no quiero Preocuparme Por mis intereses Yo quiero Preocuparme Por los demás Señor Hoy te pedimos Que seamos Una iglesia Que se preocupe Por los demás Que podamos Hacer morir Nuestra naturaleza Pecaminosa Nuestro Egocentrismo Nuestro orgullo Y que podamos Preocuparnos Por los demás Pensar Como están Viviendo Los demás Ayudar A los demás Señor Que podamos Ser como Timoteo Como Epafrodito Señor Que podamos Ser esos Padres Espirituales Para muchos Hijos Señor Yo te pido Que ayudes A cada uno De los que Están aquí Para que ellos Puedan Predicar el Evangelio Y puedan Formar A otros Y puedan Ayudarlos Para que otros Puedan Acercarse A ti Que muchas Historias Se cuenten De cada uno De los miembros De aquí De la Frater Que se preocuparon Por ellos Que los ayudaron Que los llevaron A una célula Que los trajeron Aquí a la Frater Que en los momentos Difíciles Estuvieron con ellos Que en los momentos Donde ellos Ya querían Abandonar Estos miembros De la Frater Estuvieron con ellos Te lo pedimos Señor Y que podamos Ser fieles Colaboradores Que podamos Ser compañeros De lucha Que en medio De Las situaciones Que podamos Vivir O en medio Del mundo Nosotros podamos Ser fieles Colaboradores A ti Dios En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Quiero que siga Con sus ojos Cerrados Y quiero Hacerle una Pregunta Si usted Nunca le ha Dicho a Jesús Entra a mi Corazón Sabe Hoy podemos Hablar de estas Características Y podemos Decir Que las podemos Llegar a tener Porque Jesucristo Entró un día A nuestro corazón Y nos perdonó Nuestros pecados Y nos dio Una nueva vida Pero si usted Nunca le ha Dicho a Jesús Entra a mi Corazón Perdona mis Pecados Cambia mi Vida Y lo quiere Hacer hoy Él le quiere Perdonar La Biblia Nos enseña Que Jesucristo Murió por cada Uno de nuestros Pecados Que nosotros Que el hombre Fue separado De Dios Pero que Jesucristo Murió por cada Uno de nuestros Pecados Si usted le quiere Decir Jesús Entra a mi Corazón Cambia mi Vida Yo me quiero Arrepentir hoy De mis Pecados Yo le voy A pedir Que me lo Indique Levantando Una de sus Dos manos En alto Con toda Confianza Una de sus Dos manos En alto Si usted Le quiere Decir Jesús Entra a mi Corazón Perdona mis Pecados Con toda Confianza Si usted También está En el palco Y le quiere Decir Jesús Entra a mi Corazón Quiero que Perdone mis Pecados Yo le voy A pedir Que levante Una de sus Dos manos En alto Con toda Confianza Si usted Le quiere Decir Jesús Entra A mi Corazón Perdona Mis Pecados Perdona Mis Pecados Quiero dejar Pasar Este tiempo Quiero dejar Algunos Segundos Más Si usted Está ahí En su Lugar Y le Quiere Decir Jesús Entra A mi Corazón Señor Te damos Gracias Esta Mañana Porque Podemos Ser Fieles Colaboradores Tuyos Porque Podemos Amarte Porque Tenemos La oportunidad De preocuparnos Por los Demás Y seguir El ejemplo De Timoteo Y Epafrodito Señor Ayúdanos A que Cada día Podamos Amarte Y podamos Seguirte A ti Con todo Nuestro Corazón Y darte La gloria Y la honra A ti Amén Y amén